¡Qué buen platillo para descubrir! Una película que te hace pensar bastante. Como habíamos visto en la viuda de Jane, siempre tienes giros inesperados, que vas haciendo un setup y todo como que va haciendo mucho sentido. Ha sido un film un poco retador de ver, ¿no? Hubo un par de escenas ahí bastante incómodas para mí. Pero creo que es también, como te digo, como un... Voy a empezar a decir esto en un poco de broma, en serio, con un estudioso de tu obra. Veo que te gusta mucho esta tensión y luego divertirte un poco con encarrilar al espectador hacia sus prejuicios y luego sacudirlo y sorprenderlo de que no haya algo. Así que me agrada mucho. Quiero empezar con una pregunta muy técnica, porque no sé si alguno de ustedes se recuerda cuando David nos compartió con mucho entusiasmo cuáles eran los retos de adaptar una obra que había tenido mucha audiencia, mucho público, no solo en España, sino que también en Estados Unidos, un público internacional. Y que cuando él nos habló de esto, estaba muy entusiasmado de tener esta oportunidad de traducir una obra a un medio que parece ser muy similar al cine, que es el teatro, pero que realmente no lo es. Y ahora que ya tiene la pieza terminada, me quedé emocionando. Así que si quieres empezamos un poco con este público también de creadores inciernes. Si quisieras contarnos un poco de esta traducción, de lo que eran tus expectativas, y ahora que tienes la obra terminada, que quisieras compartir con ello, lecciones, advertencias, o simplemente si nos quieres compartir ese gozo creativo, intelectual, que se nota que le has puesto a esta producción como es en las anteriores. Pues, bueno, en primer lugar, yo he disfrutado mucho de la proyección, no sé qué, suelo odiarlas, pero, porque es la primera vez que veo una pantalla grande, al margen de, cuando estás en la sala de mezclas, que empiezas a verla, pero la pasas cada, literalmente, 30 segundos, hay que apostar ese sector de sonido, ese ambiente, etc. y no lo disfrutado, la primera vez que la veo, al fin, terminada, en una pantalla grande. Pido disculpas por la calidad del fichero, porque con fichero me pasaron de 2 gigas, no es, no es, no es el, no es el, no es el, el GTP que tuve días en el fin, ¿no? Se notaba el, 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 ese, textura digital de, de fichero, de, enviado por WITRANSFER, pero bueno, eh, se hace un error, porque creo que precisamente que los directores de fotografía son un trabajo fantástico. Eh, el sonido está muy bien, se me va a leer, no sé si se me va a leer, contamos un equipo muy bien. Pues mirad, las, eh, retos, bueno, los dos retos más grandes, para mí, bueno, los tres retos más importantes, bueno, en la adaptación de la obra de teatro a la película, eh, quizá el más grande era, en el, la obra de teatro, tú estás viendo un escenario en el que hay una sola habitación, y estás viendo cuatro personas a la vez. Entonces, esta mujer está hablando con este hombre, este hombre está hablando con esta mujer, y se van, van cruzando en el escenario, pero nunca se encuentran las dos partes. Y entonces tú vas a ir identificando, ah, ok, son dos parejas, un hotel, están habitaciones diferentes, es teatro, se están ahorrando el, la producción en, en construir, en construir, pues dos habitaciones una vez, ¿no? Y luego al final tienes la gran sorpresa, no, es que a la misma habitación de un principio. Entonces, todo cierto. Claro, cuando estás viendo la película de cine, a no ser que tengas una pantalla partida, y veamos a la vez a los dos. Que por un momento planteé, me lo pensé, me lo imaginé. Pero estaba, no sé si Vistir la soledad, de Jaime Rosales, una película experimental, todo con pantalla partida, múltipartida, las tiene como tres o cuatro veces, y lo timecode también es la película con pantalla partida. La película entera son cuatro pantallas, o tres pantallas, o dos pantallas. Y entonces ahí tuve que recurrir a la técnica del montaje paralelo, cuándo decir, cuándo estamos uno, cuándo estamos con otros, la técnica del encabalgamiento, y luego sobre todo también cuando a veces están hablando un personaje, me voy a la otra habitación, porque de lo que está hablando no me interesa, lo que está pasando en esa habitación es mi interés de la otra. Entonces decidir cuándo estamos en un sitio, cuándo estamos en otro, eso fue un tema. Segundo reto, en la obra de teatro, nunca ves la película. Ni el libro. Están mirando un papel. Y tú te imaginas la fotografía de verdad más espectacular. Y ahora yo tengo que reproducir. Entonces, dije, bueno, puedo reproducir el momento que se toma la fotografía. Pero sí debe. Pero realmente nunca llegas a verla. Y eso se ve de pasada, desenfocada, encima de la mesa, pero nunca te hago un primer plano de la fotografía. O sea, cuando lo sacas por primera vez del bolso, recuerde como que vas a verla y la tira a la mesa. Y ahí se mantiene. Lo que sí que se llega a ver es el dibujo. Se ve más claramente. Pero nunca la fotografía de verdad. Y y luego la tercera era, obviamente, los flashbacks de la guerra. Porque al final de la película se se descubre que a través de ese juego de diferencias de no, llega una con chaqueta morada, no amarilla, la niña nunca miró arriba. Y en realidad, hay una serie como de diferencias entre las dos historias, un poco como si fuera Rasomón, de Kurosawa. digo, vale, pues, ¿cómo lo filmo? para que tú cuando vuelvas a ver el segundo flashback notes las diferencias, ¿no? Entonces voy a tener que repetir muchos planos, etcétera. Y luego hay una tercera versión que se supone que es la de la verdadera niña de Kurosawa. Pero que está contada de una manera como muy, bueno, desde un punto de vista subjetivo, muy confuso, o sea, viendo esos planos mientras es una idea de la explosión, pero como ya conoces es de antes. Y bueno, esos fueron esos fueron de los de los retos en lo que se trata la mera adaptación, ¿no? Al margen de de los retos que conlleva hacer una película. Quisiera decir que soy el moderador, no voy a ser el único entrevistador y también te quiero advertir como tú ya sabrás que hay personas que tienen presentadas muy buenas. Entonces por favor vayan pensando sus preguntas. A mí me gustó mucho y quisiera resaltar un reto que he visto que has logrado manejar muy bien. De Chey, me llama en inglés. Y también basada en un lugar que ahora conoces muy bien. Me imagino que lo tomas como una segunda casa que en Los Ángeles y este es en África en español. ¿Qué tal que es ese reto de fumar en dos lenguajes distintos con casta de dos culturas distintas? A mí, yo estoy muy contento con haberme rodado en español. Me sentí muy liberado porque es muy materno, ¿no? entonces ahí lo sentí muy liberador. Hubo mucho trabajo de actores. Yo creo que de los mayores valores de la película es la interpretación de los cuatro. Son fantásticos. Me costó ahí sacar algún otro actor de su teatralidad a la que estaban acostumbrados, ¿no? Pero, bien, fue la verdad muy liberador dirigir en tu producción. Claro, lo que pasa es que la película no sucede en España. Sucede en un país que ha estado en guerra. Y entonces, ellas dos locales, que no sé si a alguien le plantea algún problema o no se explica que van al Loyola School o Loyola School Española entonces aprendieron español. Hablan español perfecto. Da igual. No me conocía también desde la historia que pasa. Pero también me parecía que no pueden hablar con español en español. Entonces, tuvimos que poner un coach de acentos para que tuvieran para que hablaran español con acento. Se nota que no son locales, que son extranjeras. Pero tampoco queríamos que fuera por ejemplo español o español de Chile o español de normal. O sea, que fuera un que se notara como extranjero pero inidentificable. Porque una de las cosas que me parecían muy interesantes al hombre del teatro era que no estaba ambientada en ningún país en concreto. Por eso viajó también en tantos países. Le llamaban a Guillem Kru el autor de la obra cuando lo estrenaban en Malta y dijeron has contado también la historia de nuestro país y luego cuando de pronto la estrenaron en Serbia has contado también la historia de los Balcanes y cuando sí, en el fondo todas las reglas tienen muchos puntos en común y entonces a mí me interesaba mantener esa localidad. Claro, pero hay un problema. En el teatro que lo viajan de país en país y tal se va haciendo como local pero claro cuando tú haces la película se proyecta la misma película en todos los países. Tú no la vuelves a rodar cuando haces 25 remakes. Entonces en el momento del casting ahí tome consciencia de si yo utilizo a las mujeres blancas yo ya me estoy quitando todas las guerras de países asiáticos de países africanos entonces dije quiero o no voy a tener que tomar una decisión de dónde lo ambiento o sea va a tener que tener un mínimo de referencia territorial y claro la pregunta era dónde y y decidí un país africano de la África Subsahariana por varias razones desde el punto de vista personal yo crecí cuando era pequeño veía las noticias la guerra de Ruanda es una guerra que me marcó mucho me acuerdo cuando se llamaban los policialistas nos llevaban misioneros nos contaba los frutos los frutos también nos impactó mucho toda una generación eran imágenes horrorosas y y realmente investigando guerras pues descubrí que la guerra del Congo que si le pregunto a alguien cualquiera de qué va la guerra del Congo por qué se pelearon la guerra del Congo qué países intervinieron en la guerra del Congo nadie sabe nada no pasa nada ni vosotros ni nadie es el conflicto bélico que más muertos ha generado en el siglo XX a la par que la segunda guerra mundial es un país que involucraron a unas 15 a unos 5 países africanos nadie pero él ni ninguno nosotros entonces me pareció que África es un continente que está infrarrepresentado en los fronteros sobre todo los conflictos bélicos que no hay interés en ningún accidente de unas carnes y entonces bueno pues pues un poco de darle un poco de visibilidad a los conflictos bélicos en África Sistraseriana por aquel recuerdo de Ruanda estaba ahí la mente el país vecino y la República del Congo etcétera pero no quise tampoco especificar cuál en concreto yo quería resaltar esta producción bilingüe porque realmente este proyecto ahora nos hablan tanto de la necesidad de pensar en un mercado global y tener distintas estrategias para llegar a ese mercado pensamos en algún momento los perros que tuvo una producción española que tuviera un alcance internacional la Casa Papel obviamente como el ejemplo excelente pero te logras mover con mucha solvencia en ambos idiomas y creo que es importante para mí pensar esto no limitarse a un idioma o pensar que el éxito va a ser filmar en inglés o filmar en español que he dicho tener acá un ejemplo de dos films exitosos en dos idiomas distintos en dos culturas distintas esto para mí como espectador como te digo desde el video de su trayectoria me parece algo muy importante resaltar y cosas que pueden después preguntarle sobre este proceso como cultural porque también aquí me estás hablando de cómo incorporar África en las historias contadas del occidente que también es fascinante luego Jane es una cuestión local muy americana y eso es un poco que me llama mucho la atención quisiera que en algún momento nos siguieras contestando sobre esto pero también ahora como moderador que lo hizo y escuchar algunas de las preguntas que ustedes se han hecho así no solo es un diálogo sino que se me hace una decisión gracias por compartir tu película creo que es un especial que tenemos la próxima de haber 20 minutos que se haya estrenado y mi pregunta es sobre la pena de la violación me pareció una eterna muy interesante de intenciones de psicografía porque sí que he visto representaciones de violación en el cine pero todas tienen un enfoque bastante bollerito entonces mi pregunta es ¿cuál es tu proceso y cómo expusiste el punto de vista de la escena que es el de ella porque me parece es que si no agarro el punto de vista de ella siendo profesora de universidad me preguntaría a la gente ¿dónde has estado estos últimos 10 o 20 años? pues viene pero realmente viene a raíz de bueno las teorías del género en fin 80 pero con fuerza ¿no? debatiéndose en las aulas desde todo el mitú ¿no? entonces yo cuando leí la obra y claro él la viola con palabras en el teatro se meten en la cama y corren una cortina y no se vea igual que la fotografía te la tienes imaginada cuando la tienes en el cine digo bueno a ver tengo ese momento de puertas que se cierran lubicianas ¿no? como decía las lubicianas una pareja se metían en un dormitorio y cerraba la puerta porque no se podía mostrar pero pero por otro lado dije o sea tuve la tuve la el dilema de ¿filmo la violación o no? que pros y que contras aporta la historia o no la y dije sí sí la aporta o sea esto está pasando esto sucede forma parte de nuestra realidad por desgracia entonces tiene que tener representación ahora bien ¿qué es lo que quiero contar con ella? y a mí es donde me pareció fundamental adoptar el punto de vista de ella porque lo que quiero contar es quería narrar el sufrimiento de esta mujer la desesperación absoluta por salvar a su hijo está tan desesperada que llega a dejarse violar para luego finalmente descubrir que su hijo muerto y eso le lleva a suicidio no todas las mamás se suicidan porque su hijo muere entonces yo necesitaba explicar ese suicidio y ese suicidio no se podía explicar sin ver que ella está tan sola y desesperada en la vida y que solo tiene a su hija que sin ella ya no es nada y todo lo hace por su hijo que su hija para ellas es esperanza mucho mejor entonces creo que sí que aportan ahora bien y cómo la filmo pues para ello nunca te puedes imaginar de quién te puede inspirar la película ahora estoy fallando el nombre del director directora de Nightingale que es la misma directora en la que el señor viola a su esclava a su sirvienta y vemos únicamente lo que ella ve mientras está siendo violada que es la ovega y su rostro y y luego por otro lado estaba completamente vestida pero también es verdad porque claro en esa época antiguamente la gente no se desnudaba la gente tenía sexo vestida se creía que la gente que se desnudaba era era de clase baja ¿no? los matrimonios tenían sexo con algo de ropa simplemente se subieron porque se quedó para arriba ¿no? era como una ordinariedad ¿no? algo de mal gusto y entonces claro pero yo no podía tenerla vestida porque no sería creíble y entonces opté por unos encuadres que nunca 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 mostrara ni sus pezones ni sus mentales ni su hasta ninguna parte de su cuerpo cuando fuera violada ahora bien cuando ya se termina la violación y ella lo que quiere es seguir luchando por su hija cuando viene a la cámara y le da el libro para que se lo lleve ahí es diferente ahí no hay ningún interés voy a ir como gran parte de sus escenas están rodadas desde su punto de vista en la cámara de vista subjetivo por ejemplo cuando él le está contando todo esta milonga todo este engaño y ella ¿por qué no me lo he contado todo esto antes? hay que ir con usted que es un premiso de una plana de ella mirando a lente y su plano de su punto de vista subjetivo también me sirvía ese lenguaje luego que también se ve cuando se está mirando al techo a la mosquitera me sirvía para luego enlazar al final con su recuerdo de la explosión que es el único recuerdo que está rodado desde su punto de vista subjetivo solo para añadir como un ordenador quisiera que ustedes se preguntaran especialmente atando ya sin spoilers en el momento del monólogo de la revelación de que esta persona está reconociendo ser la la niña por favor vean que representa el violador y que representa ella en términos simbólicos porque también ahí se explica mucho porque podría uno leer esta película como un esterio político en fin no tiene respuesta a esa pregunta pero hay que preguntarse totalmente de acuerdo pero yo yo creo y también está ahí por eso está ahí por eso pero yo creo que como director también me resulta mucho más fácil justificar mis decisiones desde la construcción de la expresión pero el hecho del doctor de esta obra es muy obvio muy obvio hola primero quiero decir gracias por la oportunidad de dejarnos ver tu película como de recién salía al horno por hacerse un poquito mi pregunta va a enfocar en cuanto a la escena de la revelación que siento que es una escena que se diferencia de todo lo que nos vemos en la película ya que tiene mucha composición un trabajo con los actores que yo siento que es como de movimiento teatral además de un cambio en con inmersos además en todo lo que estás viendo en todos los detalles de cada gráfico de cada esquina de plan entonces me pregunta ¿cómo fue tu proceso con los actores además de cómo mirabas el frame para crear esos actores? claro el momento de la revelación tenía esa necesidad de romper ese montaje paralelo entre las dos habitaciones y me pareció que era el momento adecuado de revelar que es la misma habitación poniendo los cuatro en el mismo espacio le daba un toque muy teatral también pero porque no me importaba en absoluto reconocer el origen teatral de la película no me no tenía ningún problema con ello ya en otros momentos de la la película es mucho más cinematográfica que teatral pero en ese momento no me no me importaba y respecto a lo que es la logística el trabajo con los actores fue muy complicada porque esa escena en la que íbamos desde él abriendo la puerta íbamos revelando que ella está tumbada y revelamos que ahí están el fotógrafo y la periodista dándose la mano y toda esta danza pero quería tener a los cuatro actores en el set Oscar Haganada no sé si lo conocéis pero es un actor muy conocido en México sobre todo muy ocupado tiene mucho trabajo entonces esa es una película de bajo presupuesto para lo que él está acostumbrado pero le gustó mucho el guión le gustó mucho el personaje quería hacerlo pero tenía unos muy invitados entonces él no podía empezar el rodaje cuando empezamos a rodar él vino una semana después entonces empezamos rodando todas las escenas con Ida y Arellano el delegado de la Naciones Unidas y el último día de rodaje con ellos juntamos los cuatro y fue claro para mí fue difícil porque yo no sabía yo había ensayado en muchas partes de la obra de la película pero siempre en una habitación vacía nunca yo cuando llegas al set y estás en la localización real al actor se le ocurren ideas ay qué tal si hago esto y tú quieres incorporar si son buenas ideas pero claro el reto era wow como rodamos rodamos la escena de ellos dos en la que se da la mano al final de todo que diga al principio de todo luego cómo cómo llegar ahí como por ejemplo Oscar Genada no sé si acordáis de una línea en la que le dice no queremos que nadie sepa que eres una que usted es una impostora y ella sonríe y dice no pero que no y entonces le dice bonita sonrisa no me la esperaba y eso lo dijo y quedó muy bien y me encantó pero de pronto luego la actriz dijo qué pasa que no voy a poder sonreír en toda la película porque es la primera de que me sonreí y digo wow o sea muchas complejidades empezar por el final y le dio por meterse al miedo que a mí me gustó y que funcionaba y que no tenía ningún problema pero pero sí y el entonces luego cómo construir hacia atrás la escena eso fue un reto pero bueno fue interesante mi pregunta era más como hasta la decisión que tomaste de toda la cantidad de movimientos que tomaste de tomando en cuenta de que usted ha trabajado en una obra de teatro que es completamente clara que no salvo que no es los actores entonces quiero como la pregunta básicamente es cómo tomar esa decisión de todos los movimientos de cámara sin que se vuelva algo tan exagerado o sea tomando en cuenta qué es lo necesario para la película y qué es lo que hace justicia en la película de la historia ¿te parece que no es exagerado? no para nada bueno aquí queda cada movimiento de cámara yo creo que no se hace exagerado si tiene una intención y yo creo que sí que lo se tenía por ejemplo cuando estamos detrás del periodista agachado enfocando en el flashback a la a la puerta empiezo detrás de él y me voy a la derecha para revelar lo que está viendo pero ¿por qué hago ese movimiento? porque luego cuando vuelvo al flashback de la periodista ese movimiento lo vamos a ver en sentido contrario para revelar que vale al fondo estaba la niña la puerta en el primer en término medio estaba él pero en primer término detrás de él la otra niña o sea cuando todo o por ejemplo cuando estamos en clásica puesta en escena de plano contra plano de pronto cuando empiezan a hablar de las manos los guantes de pronto la cámara se lleva las manos y te sorprende porque esperas que siga ese plano contra plano y te sorprende pero claro las manos tienen importancia las manos en esta película tienen mucha importancia esas manos me llevaban a la mano de el violador apretando la mano de ella contra sus genitales y esas manos te llevan a su vez a la mano del occidental tomando una fotografía de de la niña saldando por los aires ¿no? entonces sí yo creo que todo creo que todo movimiento si tiene intención el problema es cuando estás moviendo la cámara para para entretener para por miedo a ser aburrido etcétera ¿no? pero si hay una intención creo que queda integrada ¿no? con la historia entonces no he mencionado dos por 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 poner un par de ejemplos ¿no? pero y luego también obviamente me dejé llevar mucho por algunos de mis preferentes ¿no? como Lansky en La muerte de la doncella o como La muerte de la doncella se arreglaró fundamental para mí yo vi la película cuando la mostraste por primera vez cuando todavía no estaba terminada todavía la toma del tío vi cuando va la niña en el estreno todavía se miraba la cámara ya sí no pero pues felicidades yo creo que es una súper súper sólida te lo mencioné antes de cómo me parecía un reto muy bien logrado el lograr mantener la atención en un único espacio justamente eso mencionaba Isa de la variedad de planos que usas y de recursos cinematográficos para poder narrar la historia dentro de esos libros que disfruté mucho que es referencia a moda y y pero buena pero pues nada quería felicitarte y ahora mi pregunta va más enfocada a la distribución qué estrategia tienes pensada o a dónde va el objetivo yo soy aunque para como productor que sí que es verdad porque yo inicié el proceso busqué los derechos de la obra fui de productor en productor hasta que encontré uno que se quiso asociar conmigo pero realmente este productor tiene una productora que pertenece a un estudio en España de secuoya a lo mejor suena y es uno de los estudios más grandes que hay independientes telecicocinema que depende del 5 antena 3 cinema que depende del 3 etc pero es un estudio independiente que no pertenece a ningún grupo de comunicación ellos son el grupo de comunicación y entonces lo financiaron todos ellos entonces yo puedo tener mis ideas mis sugerencias pero ellos ya tienen su modelo de cómo explotarlo fundamentalmente plataformas habrá estreno en cines en España en España sí que presentan cines porque tanto Fernando Tejero como Oscar Zanada son muy conocidos allí y también Audiente hay posibilidad de que pueda haber en México porque Oscar Zanada es conocido entonces hay posibilidad de que vayas a cines en México y se está empezando ahora presentando festivales y si de pronto funcionara en algún país determinado en los festivales de allí pues se podría abrir también la opción a este Marcelo pero básicamente que no se nos olvide que el principal reto de la distribución es recuperar el dinero no recuperar la inversión y ahí se nos olvida que las películas independientes van a festivales para venderse este caso pertenece a una película de estudio que ellos hacen como cinco al año y ya tienen una infraestructura montada bastante sólida entonces es muy probable en una plataforma y recuperar la inversión pero eso no quita que le ha gustado mucho la película apuesta por ella vamos a vender a festivales pero no es una película que dependa de festivales para para que se venda hay películas independientes que si no van a festivales nadie sabe que existen y no se van a ningún me explico entonces esa es la o sea Almodóvar estrena en cines en España antes de que vaya a la mesa es como una cosa muy rara pero o sea él lo hace porque quiere empezar a recuperar el dinero y ya le viene bien una fecha y justo además coincide de que a las dos semanas se va a estar en Venecia y o sea este o la anterior de Julieta es una avante en España que no está es como una cosa muy rara pero que no se nos olvide que la función de los festivales es para darle voz a Felicias que están fuera del circuito comercial y que si no entran a los festivales no tienen no tienen actores conocidos tratan temas de un menor o están hechos de una manera con sensibilidad que no apela a una misma ciudad entonces ese es el tu problema esa es la función Parásitos estrenó antes en Corea que no existe que no era un festival entonces era un director conocido pero lo que pasa es que gracias a su éxito en festivales tuvo repercusión internacional entonces no están mis manos no no por ejemplo de Chingu siquiera un proyecto independiente que tuve yo que sacarlo todo adelante aquí no soy exactamente director por Hire o por como por me saco no es como lo de la Ipan que ahí me limitan todo y tiene que ser esto y todas estas normas y tal pero sí que hay una colaboración pero hombre ellos han hecho el 95% de la inversión yo puse un 5% porque conseguimos subvención de pequeñita que tienen el derecho de hacer la batuta segunda parte ahora que ya mencionas un poco más de cómo sigo acabo esta relación te acercaste tú a ellos y fichaste en la adaptación sí sí correcto y es que todo sucede en el momento más inesperado por eso es importante estar preparado Hitchov decía que siempre que estaba preparando una película se la contaba a todas las personas que podía porque te ayuda también a entender la historia que estás contando cuando tú cuentas la historia que vas a filmar muchas veces cada vez que lo vuelves a contar se lo cuentas a una persona diferente y yo aprendo mucho observando a la persona cuando mira el móvil o mira el reloj o me hace un comentario o me hace una pregunta eso es muy interesante no todo el mundo hace una pregunta pero si se te deben hacer alguna pregunta creo que todo el mundo quiere parecer como inteligente que entiende todas las historias cuando le entregas a un guión a alguien le cuesta al lector decir esto no lo entendí porque yo no sé entiendo todo y cuando alguien te hace una pregunta escucha muy lentamente porque alguien no ha entendido algo porque probablemente más que ha entendido algo y entonces yo ahí estaba la primera que sabía es cómo di yo con esta obra que fue siendo profesor una alumna me vino al final de clase en Los Ángeles y me vino al final de clase y me dijo hi David I saw this amazing play in Chicago with my parents it's from Australia y cada vez sentí una vergüenza brutal de decir una obra de teatro contemporánea española que mi alumna de Chicago la conoce y yo no ella tiene un theater major y se ve todo pero dije bueno tiene que ser interesante si se ha estrenado en el teatro importante de Chicago entonces cuando volví a España la compré y la leí me encantó y la historia de hecho es un nombre para que los agravimientos de la chica y de ahí cuando yo ya tenía el shopping agreement o sea si no tienes dinero en producción lo explicarán cuando quieres los derechos de una novela gráfica o un libro o lo que sea tienes como dos grandes opciones no pagar por los derechos si los tienes en exclusividad si no tienes dinero pues este es un shopping agreement que no es el término en español pero básicamente acordáis que durante un año o 18 meses o un poco que os digáis tú tienes te da el autor el derecho a que tú utilices ese texto para hacer piches es decir tengo los derechos de esta novela pero como no le has pagado por una exclusividad si en ese proceso alguien se le acerca y le dice quiero hacerlo contigo quiero adaptarlo pues lo perdiste pero obviamente estaba creciendo en el 2006 que era un éxito de Broadway que estaba en la novela y entonces ¿cómo conocí? pues fui a un networking event en Venice venía una delegación española para promocionar España como plató de cine y televisión porque en España después de después de que la tercera temporada en adelante se robaron en España le dio a España muchísima felicidad y muchísima gente vino a robar allí o sea eran de superproducciones tenemos dos territorios Navarra y Canarias que tienen un 30% de descuento fiscal y entonces ellos venían nos explicando las cosas y en España pueden robar desierto y cascadas y bosque y todo lo que quieras y tienen muchos municionados mucho equipo y plata y entonces fui a ese evento que era dirigido para americanos y pues me avisaron a todos los españoles que habían ido allí y entre ellos estaba se fue a estudios entonces yo había hecho que eso es lo que yo también siempre cuando vas a hacer networking tienes que hacer los videos tienes que poner a ti de quien voy y tienes que leer lo que han hecho porque ¿cuál es la mejor manera de conectar con alguien? ¿cuál es la mejor manera de conectar con alguien? o sea primero decir quedas con una chica o con un chico ¿cómo te la quieres conquistar? hablando de ti de ti de ti o preguntándole ¿qué tal? y qué haces y eso ¿dónde lo hago? ¿y dónde ve? que la otra persona hable porque a la gente nos encanta hablar de nosotros mismos pero es verdad nos gusta hablar a todos los humanos nos gusta hablar de nosotros entonces si tú haces preguntas genéricas nadie te va a registrar pero si tú de pronto te sorprendes a uno y te dice me encantó esta película y esa escena en la que vas ¡guau! qué interesante ¿no? oye este personaje se lo ha visto porque llegan de actrices y de actores cuando vas a cualquier estreno me encanta me encanta tu I love your work en los ángeles todo el mundo dice I love your work no ni si has visto tu work pero ya como sabemos que es parte del Hollywood game oh thank you so much y ya está y es cool llegas a casa sintiéndote un partillo y ya está y ya está y ya está exacto la chaqueta entonces yo creo que es importante entonces yo había hecho mis deberes y pero claro me había fijado en los títulos más importantes que eran estas comedias españolas súper comerciales tal y entablé contacto con él porque nunca sabes quién te va a llevar a quién yo creo que si siempre tienes que hablar nunca sabes probablemente tú no vas a acabar dirigiendo telenovelas pero si estás con el jefe de telenovelas de Televisa háblame de lo que haces porque esa persona ama contar historias vive de contar historias en forma de telenovela pero es el mismo negocio y es la misma industria y tú no sabes si de ahí luego de pronto él conoce a este productor que de ahí acaba luego haciendo el telenovela que sea no te sé entonces de ahí hablando fue él además el que me comentó me dijo no pero nosotros tenemos esta película pasamos una hora de teatro muy independiente y cuando ahí dijo eso dijo ah pues yo tengo una película si estáis abiertos ese tipo de producciones y yo pensé que era pues chichar y nada nada pero pues le pedí el contacto que más bien y al día siguiente son bueno en español que van a partir de anoche aquí te envío los oficiales y luego estas reuniones en las que pasan las cosas son de las más curiosas porque cuando yo llegué en 15 de diciembre de 2019 a Sequoia Studios y me reúno con el productor Doc & Boy yo ya me había reunido con Enrique Lavín con el de Tornasol Cristiano Guerrero grandes directores productores españoles ¿no? que reciben jugadores que ponen una Coca-Cola lo que quieras ver tal de verdad muy bien perfecto intentaba conocerte porque te quieren tener en su orden ¿no? se han hecho ya muy fórmios te quieren conocer porque no saben si tu mañana de pronto la vas a pegar fuerte y entonces oye ¿te acuerdas de que yo te traté muy bien? que te pide una Coca-Cola me pide una ven ahora y vamos a trabajarnos entonces por eso en Hollywood nadie te dice que no ¿no? y eres claro nadie te dice que no sino te dice oh bueno estoy encantado de conocerte que bueno que interesante pero te acuerdas que sí cuesta que te digas que sí entonces pero nadie te dice que no porque quieren quedar bien contigo que tú estés que tú estés que ellos estén en tu órbita ¿no? para hacer algún día y entonces llegué yo ahí y yo esperaba ese tipo de y de pronto este hombre se sienta bueno a ver estaba leyendo el guión bueno ¿tú crees que esto se puede dar en cuatro semanas? y de presupuesto ¿cómo estamos con el guión y cómo y cómo son súper específicas y a mitad de la conversación yo tuve que parar y decir vamos a hacer la película porque yo todavía no había que decir claro o sea esto ya es una reunión y yo ahí dije oh wow ok vale o sea llevaba un año ¿no? de reunión de reunión y él ya lo daba pues o sea ni me dio opción de si yo quería trabajar pero para que veas que luego nunca te importa estar preparado que cuesta estar preparado pero siempre hay que estar preparado y tú yo piché mi película y él y tienes que contarlo siempre con la misma emoción y la misma intensidad y pasión y porque si tú no ves mi película ¿cómo van a querer los demás? pues esa persona oía su película por primera vez yo me estaba escuchando ser profesor ayudo porque muchas gracias a veces siempre les gusta la misma hola a mí me gustaría preguntarte si tú podrías describir qué tipo de director eres por ejemplo si eres de los que tienes como todo controlado y ya tu equipo casi que le pasas la tarea hecha casi que con tus propuestas o incluso pues en la fotografía o si eres de los que construye digamos con tu equipo o un híbrido de esos o como digamos no sé como que ahorita no se empieza a preguntar tú la verdad es que yo considero que que tú no quiero decir controlador pero yo pienso que eres una persona que define muchas cosas antes de pues definir un equipo y que pues que si acepto sugerencias digamos pero que a la larga ya mucho el trabajo está súper adelantado y creo que la ventaja de ser un director así si no me equivoco es este pues que cuando estás trabajando tienes muchas otras posibilidades de de plantear tanto la parte política como la parte de los actores como como muchos otros aspectos pero dime tú no sé es que te estás respondiendo muy bien creo que te puedo leer muy bien bueno ya hemos tenido un par de clases entonces ya el tipo de de cine en el que yo en el que me siento más afiliado ya lo sé mucho ¿no? de qué tipo de directo soy y y ya está pero es lo importante que no te gusta referentes para entender lo que no te va a hacer lo mismo que no quiere decir que el lado que te guste esté mejor ni peor sino conectas con eso y ya está y sí yo creo que o sea estoy abierto a la colaboración por supuesto pero en la primera reunión con mi director de fotografía yo tengo la lista que se tiene que ver yo tengo referencias visuales tengo ya mi lista de planos hecha que se la paso ahora te la lees y me das tus propuestas y las describimos juntos pero sí o sea llego con mucha pues mira en este caso a mí me ayudó mucho porque el director de fotografía de esta película no es el director de fotografía de Chen el director de fotografía de Chen llega a Canarias que es mi director de fotografía de Inside the Box la viuda llega a Canarias y a dos días empieza a rodar Villacombe y me llama el productor y me dice no podemos arriesgarnos a que no puede hacer la preproducción no puede ir a la location scout no puede ir a reunirse con los técnicos para chequear el equipo no puede tiene que estar aislado quince días no podemos trabajar con un director de fotografía que entra a trabajar en el rodaje en el día dos ¿con quién vas a estar preparando la película? y tuvimos que tomar la revisión ejecutiva de de reemplazar con mucho dolor con mucho dolor y y claro como ya está tan avanzada entró un director de fotografía que también que había hecho películas con cuya sensibilidad yo me sentía bastante cercano y y y y y eso no quita que no estoy abierto sobre todo sobre todo sobre todo de quien más propuestas acepto es de los actores ¿y por dónde empiezas cuando empiezas a creer todo tu tu mundo cinematográfico por dónde digamos o sea por lo que querés ver o cómo lo querés ver o por las interpretaciones o sea ¿cuál es tu inspiración inicial o cambia por los proyectos? pues para mí lo más importante es mi conexión personal con el proyecto que es lo que me conecta personalmente con el proyecto yo soy un poquito sábado yo me arrepiento de muchas cosas que he hecho en el pasado y tengo que cerrarlas y me hubo un poco paranoico a veces con esos fantasmas del pasado y aunque realmente cuesta empatizar con este hombre que fuerte ese momento cuando dice una víctima de guerra yo también fui un periodista pero pero necesitaba y yo siempre voy por ahí ¿qué estoy contando? eso no me interesa contar de aquí ¿qué estoy contando? y luego desde el punto de vista visual la película habla mucho de lo que es verdad y lo que es mentira ¿no? por ejemplo Ida cree que es verdad que su hija está viva entonces mientras ella crea que está viva ella sigue viviendo entonces hay como los utilitaristas dicen que la verdad es la mentira más eficiente lo que decimos es verdad es porque nos sirve para seguir la vida por ejemplo la gente ¿no? bueno el COVID ha sido como muy claro cuando justo sale el COVID el COVID es eso luego es esto luego es esto pero en el momento lo que te sirve entonces ahí empecé a desarrollar un diseño visual en el que se jugara mucho con con lo que es real lo que es real los reflejos los encuadres la cámara está muy presente tú ves que esto es una película filmada por una cámara o sea no intento invisibilizar la cámara sino al contrario porque la cámara es el encuadre es la visión de focal es la lente y el propio personaje lo dice cuando ella dice no se preocupe las fotografías no pueden mentir pero el lapicero sí que puede y dice no las fotografías también quiero cerrar diciendo la última cosa que dijo David en la respuesta anterior es que era profesor y eso explicaba mucho las decisiones como director y realmente quisiera agradecer a la escuela que ha permitido este espacio fuera de las aulas pero de los procesos educativos y a tu apertura para que ustedes vean escuchen pregunten todo el proceso que está detrás esta reunión esa sesión educativa empezó con el producto final y todas las preguntas que ustedes hicieron fue cómo se llega a esa persona y a mí me encanta ser parte de esta conversación porque aprendo de todos ustedes de ti hoy y te agradezco tanto tu apertura de todos tus consejos tus insights tus lecciones aprendidas y la forma en que expone estando de una forma tan cercana a este grupo de jóvenes que están ansiosos de conocer y aprender más de ti y de la industria y de cine y por qué toman estas decisiones y cómo se hace pitch y cómo tenemos que tener siempre este espíritu cada vez que hablamos de nuestros proyectos porque si no tal vez la persona que creemos que no lo va a comprar no lo compra pero lo que pensamos es que no lo siguen entonces todo esto está haciendo esta comunidad y está permitiendo que sigamos hablando de cine tal vez haciendo cine y si no viendo buen cine así que muchas gracias a ustedes a la escuela a todos y compartid vuestros proyectos y hablad de vuestros proyectos no tenéis miedo hablábamos el otro día de te puede gustar una película de Woody Allen y a la vez puedes condenar a quienes es Woody Allen es ¿no? o sea podemos disfrutar una película de Woody Allen y a la vez admitir que es un hombre que ha abusado etc. y eso no que una cosa no tenga que ver toda otra ¿a qué voy con esto? tu película no eres tú tu guión no eres tú cuando alguien te dice te critica algo de tu película o de tu guión no se está bien contigo no está hablando ni del color de tus ojos ni de cuánto mides ni de cuánto pesas ni de ser simpática o no entonces hay que saber disociarse de la obra y una vez hecha una vez escrita para ver cómo puedo mejorar cómo puedo reescribirla en el caso de un guión una vez terminada la película ya pasada siguiendo el proyecto y decir vale ahora que puedo o sea yo por eso bueno mi opinión yo me siento mucho más realizado con esta película con Michein creo que he evolucionado como director pero espero en la siguiente seguir evolucionando todavía y eso solo es posible si te disociaste de la obra y escuchas comentarios críticas etcétera abriros a escuchar y seguir aprendiendo muchas gracias buenas noches seguimos en la conversación gracias gracias gracias